Bueno chicos, aquí estamos en Javia por fin disfrutando de la furgoneta que llevamos casi un año sin usarla. ¿Por qué? Porque la furgoneta la alquilamos, para ganar un poco de dinerito. Desde que os comenté que alquilamos la furgo un montón... ¡Ah, que se me cae! Un montón de vosotros me habéis preguntado ¿Cómo la alquilamos? ¿Dónde la alquilamos? Si ganas dinero, que si merece la pena, que si la furgoneta la destrozan. Y por eso, como tenemos un par de días libres, pensé, vamos a aprovechar esta oportunidad para explicaros todo lo que necesitáis saber para que vosotros también podáis alquilar vuestra furgo y que podáis, o A, sacaros un dinerito extra para amortizar la furgoneta, ya que todos sabemos que son muy caras o B, como nosotros, convertirlo en un negocio. Así que dentro vídeo. Os he preguntado a todos por Instagram qué cosas queréis saber del tema. Y en verdad todos tenéis preguntas muy parecidas. El tema del seguro, el tema de si hay que declarar el dinero, si te destrozan la furgoneta, etc. Así que hoy voy a resolver todas vuestras dudas. Pero empezamos por la primera. ¿Qué? ¿Cómo se alquila la furgoneta? Esta pregunta en verdad es una pregunta trampa. Ya que depende si queréis alquilar la furgoneta, rollo, pues, eres una persona como tú y como yo, normal, que tiene una furgo y queréis sacaros dinero, o si queréis hacerlo como un negocio. Asumo que el 90% de vosotros no estáis pensando ahora mismo en el tema de negocio. Queréis probar, opcionar, alquilar, a ver si hay interés, a ver cuánto ganáis y luego lo mejor, considerar hacerlo negocio, que es lo que hemos hecho nosotros. Así que, para no liaros, vamos a empezar por opción A y si eso, luego al final del vídeo os comento todo el tema de autónomos, negocios, declarar IVA y todo ese lío, que es un aburrimiento y un tosto. Para alquilar la furgoneta como un particular, es muy importante entender que no puedes alquilarlo por tu cuenta. Es decir, si tú eres un particular y quieres alquilar la furgoneta a quien sea, necesitas tener un seguro especial para poder alquilárselo al que te dé la gana, ya que tu seguro particular no va a cubrir que cualquier persona alquile la furgoneta, que ganes dinero a por ello y que les cubra. Así que no te queda otro remedio que alquilar a través de compañías de terceros, ya que las compañías de terceros, pues te van a dar ellos el seguro propio, van a lidiar con todos vuestros alquileres y luego también, obviamente, es una plataforma en la que puedes anunciar tu furgoneta. Si eres un don nadie o no eres grande en redes, pues necesitas un sitio donde promocionarse. A día de hoy hay unas tres compañías, las más conocidas, para poder anunciar tu furgoneta, que básicamente son como el Airbnb de furgonetas. Y esas son Yescapa, Camplify e IndieCampers. Nosotros, pues ya que estás, yo te recomiendo que anuncies tu furgoneta en las tres, que la anuncies en Wallapop, que la anuncies en Mil Anuncios, en Facebook, anúnciala donde te dé la gana. Cuanto más anuncies, más alquileres vas a tener. Pero eso sí, nosotros, por experiencia previa, Yescapa le da 50.000 vueltas al resto de las compañías. A ver, yo me puedo pasar los próximos 20 minutos hablando de lo guay y paraguay que es Yescapa, que es mi opinión personal, pero creo que cuando te hagas cuentas en todas estas plataformas, te vas a dar cuenta por ti solo las diferencias que hay. Primero, la visibilidad que tiene nuestra furgoneta a través de Yescapa en comparación con las otras dos, no tiene ni color. Recibimos interés casi todos los días a través de Yescapa. Una vez al año, a través de IndyCampers, una vez al mes, una vez cada dos meses, a través de Camplify. Obviamente dependiendo de temporada. Pero cuando empezamos con todo esto de alquilar la furgoneta, el año pasado, recibíamos el 95% de nuestros alquileres a través de Yescapa. Segundo, una cosa de las que muchas personas no hablan. Si la furgoneta te la roba un don nadie, sí que está cubierto por el seguro. Te lo cubren todos los seguros de las compañías. Pero si tú le estás dando la furgoneta a un cliente, la cual te la está alquilando, le estás dando la furgo y literalmente le estás diciendo en plan ¡Toma tus llaves! Y ellos se piran con tu furgo, eso no se considera robo. Eso se llama apropiación indebida. Y eso muchas compañías no te lo cubren. Y la única que te lo cubre es Yescapa. Así que solo por eso merece la pena solo alquilar a través de ellos. Yescapa y Camplify en verdad tienen comisiones muy parecidas. Mientras que Indy Camper, o sea, tiene unas comisiones que pusimos la furgoneta un mes en la página y luego lo quitamos. Es importante siempre mirarse la letra pequeña, pero como me parece súper, súper importante hablar con claridad y transparencia, las comisiones que te cobran Yescapa es un 10% a mí, como la dueña del vehículo, y luego también les cobran otro porcentaje al cliente. Así que el precio que habéis anunciado online no es el precio real que nos llevamos. Pero si consideras lo que te están dando a cambio de esa comisión, merece bastante la pena. Eso sí, esa comisión es como particular. Nosotros ahora que somos autónomos y nos hemos cambiado al mundo profesional, la comisión es un 15%. Como he mencionado antes, cuando eres particular, tienes que alquilar la furgoneta a través de unas compañías de estas de terceros. Ellos se encargan del seguro. Obviamente tu vehículo también tiene que tener su seguro particular cuando lo estás conduciendo tú, pero cuando lo alquilas individualmente para cada cliente, ese cliente está pagando obligatoriamente el seguro, el cual está proporcionado por Yescapa en este caso, para alquilar tu vehículo ese periodo de días. Y el cliente puede decidir qué franquicia escoger, pagando más o menos dependiendo del tamaño de la franquicia. Al fin y al cabo, el seguro que pille el cliente, sea la franquicia de 600 o sea una franquicia de 1.200, a mí me da igual, porque a mí los daños en el vehículo me los van a cubrir. Porque ellos, cuando alquilamos la furgoneta, firman un contrato, se muestra la calidad de la furgoneta en el momento de la entrega y luego se ve la calidad de la furgoneta en la devolución de la entrega. Si le pasa algo, yo tengo derecho de sacar dinero de su depósito para arreglarlo. Así que nosotros, a día de hoy, hemos tenido bastante suerte, solo nos han fastidiado la furgoneta una vez que nos hicieron un rayajo y encima fue una Karen absoluta la que nos lo hizo. Nosotros contactamos con Yescapa y les dijimos ¡Eh, chicos! Nos ha tocado una Karen absoluta, nos ha rayado el vehículo, no quiere pagarlo, ¿qué hacemos? Y Yescapa respondió ¡No te preocupes! Sácalo de su depósito, mándanos una factura, mándanos fotos y te damos el dinero. ¿Y la reseña de una estrella que me ha puesto la chica sin razón y solo la ha hecho por fastidiar? ¿Eso me lo podéis quitar? Por supuesto que te lo vamos a quitar, Lara, porque la señora está loca. Gracias, gracias Yescapa. Otra de las preguntas más frecuentes que me hacéis es ¿cómo está el estado de la furgoneta? ¿La gente te la destroza? ¿La conduce mal? ¿Rompen lo de dentro? ¿La cuidan? La mayoría de vosotros, al igual que nosotros, tenéis un montón de miedo de que la furgoneta, es decir, el bebé que lleváis camperizando meses, alquilarla y que te la destrocen. Nosotros estábamos igual de cagados. Pero, si os soy honesta, a día de hoy hemos tenido muchísima suerte. Yo esto no te puedo decir si es si ha sido suerte, si es que en general pues no pasa nada. Conozco a gente, por ejemplo, Fantastic, bueno, Raquel y Carlos que tienen tres furgonetas en Valencia y me han contado alguna historia de horror. Así que, por supuesto, entra en la posibilidad de que la gente pues que no trate tu furgoneta como la tratarías tú. A nosotros, para haceros una idea, las cosas así que os podría comentar es una pareja decidió usar los vasos de plástico como cenicero. Sí, chicos, plástico como cenicero. Aunque les dábamos un cenicero para afuera de cristal. Algunos que tienen mascota no limpian profundamente al devolverla. Se nos ha roto algún pomo, pero es que se podría romper un pomo usándolo nosotros. Alguna marquita en el suelo, pero de nuevo, nosotros también hacemos marquitas. Lo único así, chungo chungo, fue la queridísima Karen que os he comentado antes. Pero creo el que no hayamos tenido destroces en la furgo es debido a un par de cosas. Primero, es importante meter miedo. Nosotros, cuando entregamos la furgoneta, lo dejamos súper claro que las condiciones en las que se entregan son las condiciones en las que se tiene que devolver. Y si ese no es el caso, voy a quedarme con tu dinero. Que no está limpia, voy a quedarme con tu dinero. Que me rajas la luna, voy a quedarme con tu dinero. Y el meter miedo creo que ayuda a la gente a darse cuenta de que es muy importante cuidar este espacio. Segundo, por supuestísimo que cogemos una fianza, un depósito. Esto en verdad es la fianza y depósito que vosotros decidáis. A nosotros en Yescapa nos recomendaron poner un depósito de unos 900 euros. Nosotros lo tenemos de 600 porque es la franquicia del seguro y nos pareció correcto. Pero bueno, puedes poner la cantidad que te dé la gana. Dependiendo de la plataforma por la que alquilas, la fianza o te la dan en mano a ti el día del alquiler, que es el caso, por ejemplo, de Yescapa, o en el caso de Camplify es ellos los que se encargan también de la fianza. Y tercero, por supuestísimo, ni se os ocurra alquilar el vehículo sin hacer un contrato. Estáis haciéndolo a lo legal, ilegal, alquilando por vuestra cuenta, por cuenta ajena, por página, por terceros, me da igual. Usar contrato. Nosotros ahora, al ser autónomos, hacemos nuestro propio contrato que alquilemos por nuestra cuenta entrando en nuestra página web aventura.es o alquilando a través de Yescapa, Camplify o lo que sea, siempre tenemos nosotros nuestro propio contrato. Pero si estáis empezando en todo este mundillo camper de alquiler, cada plataforma tiene su contrato, el cual te imprimes y el día del alquiler lo rellenas. Y en ese momento, básicamente, las dos partidas, o sea, el dueño y la persona alquilando, verifica la condición del vehículo, los kilómetros que tiene, que todo está funcionando, las lunas, el parabrisas, rellenos de agua, bla, 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 bla. Y cuando se devuelva la furgoneta, se vuelve a mirar ese contrato y en ese momento se devuelve el depósito, todo está guay. Y si no está guay, esa persona ha firmado un contrato donde pone que si ellos hacen cualquier cosa al vehículo, ellos tienen que pagar. Les cubra el seguro, no les cobra el seguro, eso no es mi problema, que te hayas pillado un seguro con franquicia pequeña, con franquicia grande, que el error haya sido tuyo, el de otra persona, pero lo ha dejado a la matrícula, me da igual. En mi contrato pone que si tú le haces algo a mi furgoneta, tú lo vas a pagar. Así que no os puedo decir con 100% claridad que no le va a pasar nada a vuestra furgoneta. En nuestro caso, pues hemos tenido mucha suerte, pero si os digo la verdad es que nos va a quedar otra que probar. Aunque gane menos, es que prefiero alquilarla a través de Yescapa por el mediador que tiene. Cuando os digo que cuando nos tocó a la queridísima Karen el año pasado, no podéis entender la cantidad que lloré, el estrés que me dio, taquicardia, ansiedad, el tener una persona mandándome e-mails, amenazas, diciendo que estoy mintiendo, que le estoy robando el dinero, bueno, una persona un poco alocada. Era uno de nuestros primeres alquileres, yo estaba temblando diciendo ¡Buah! No me voy a poner mala reseña, no vamos a poder alquilar, no tenemos dinero, súper agobiada. Y Yescapa se portó, se encargaron ellos, me dijeron no le hagas ni caso a esta señora, ya nos encargamos nosotros, mediamos y todos los e-mails eran a través de ellos. Lo mismo pasa con cualquier pregunta que he tenido a través de errores que he cometido rellenando formularios de la página, incidentes, pagos, no sé, el que yo no tenga la responsabilidad, en verdad, creo que merece completamente la pena la comisión que te cobran. O sea, todo el mundo tiene que ganar, nada en esta vida es gratis. Que por cierto, si estáis interesados en usar estas plataformas, pondré los links en la descripción, es completamente gratuito hacerte una cuenta, metes ahí todos tus papeleos, metes fotos y ¿sabes qué? Os recomiendo que os metáis en nuestra página en Yescapa, aunque no vayáis a alquilar la furgoneta, sino para robar ideas. Un montón me preguntáis por cuánto la alquiláis, cuánto cuesta, cuáles son las comisiones de Yescapa, cuánto cobráis de fianza, es que es mucho más fácil os metéis y hacéis un copy-paste, copiar lo que hemos puesto nosotros. Aprovecharos que ya hemos hecho todo el trabajo, aprovecharos que ya hemos calculado todos los precios por día, temporadas y tal. Usarnos como un ejemplo, gratuitamente. Bueno, seguidme, que ya hemos encontrado un sitio donde dormir esta noche. Otra de las preguntas que más me hacéis es todo el tema del dinero. Desde cuánto ganáis, hay que declarar, que si hacienda, que si hay que ser autónomo, que si merece la pena alquilar, que si se puede vivir de ello. Así que la pregunta del dinero en verdad abarca muchísima temática. Voy a ir por partes para que sea un poco más fácil. Primero, ¿hace falta ser autónomo para alquilar la furgoneta? La respuesta corta es no. Es muy importante tomar en cuenta que yo no soy un asesor fiscal. Yo no sé de estas cosas. Tenéis que vosotros enteraros y contactar vosotros a vuestros asesores fiscales. Así que yo os voy a informar de lo que yo he aprendido, pero informaros vosotros también. Técnicamente hablando, si tú estás ganando dinero de forma esporádica y no es tu primera forma de ingreso, es decir, si tú tienes un curro y alquilas la furgoneta de vez en cuando, no tienes que estar dado de alta de autónomo. No hay una mínima cantidad de dinero. Si tú trabajas jornada completa de camarero y tienes tu nómina de camarero, pero te estás sacando 5.000 pavos al mes en una furgoneta, da igual. No tienes que ser autónomo, pero eso no significa que no tengas que declarar tus ingresos. Por lo que yo tengo entendido lo que me comentó nuestro asesor fiscal, es que cuando se hace la declaración de la renta anualmente, de la misma forma que cuando tú alquilas un piso, pones en plan ganancias ganadas por bienes inmóviles y metes ahí la cantidad, pues eso es un poco parecido. Ganancias del 2022 por bienes móviles, porque la furgoneta es un bien móvil. Tú ahí lo declaras, declaras las ganancias y luego ya dependiendo de cada uno te toca pagar una cantidad u otra. Eso no significa que lo haga todo el mundo, pero por lo que tengo entendido en la ley en España no hay que todos me estéis preguntando ¿pero hay un mínimo que se tiene que declarar? No, tú tienes que declarar aquí cada euro que ganes. Bienvenidos a España. Pero luego aquí también entra todo el tema que si el vacío legal, que si jurisprudencia, etc. Supuestamente había un caso donde una persona estaba ganando dinero a través de X y como estaba ganando menos del salario mínimo, pues no se dio de alta de autónomo. No le sancionaron, pero bueno, es que es un lío y por lo que a mí me han comentado es que si tú estás ganando X cantidad de dinero, si es tu única fuente de ingreso o tu fuente principal de ingreso, te dicen que tienes que estar dado de alta de autónomo. Técnicamente, para darse de alta de autónomo tienes que declarar desde los primeros mil euros que ganas, anuales. Y si alquilas la furgoneta y es tu fuente principal de ingreso y no estás dado de alta de autónomo, no es que te multen, pero sí te pillan, te pueden sancionar y básicamente lo que pasa es que no tienes derecho a la bonificación esta que tienen ahora los autónomos que son 80 pavos al mes. Te obligan a darte de alta de autónomo sin bonificación. Entonces, la cuestión no es darse de alta de autónomo o no, porque los impuestos pagas los mismos. La única diferencia es que pagas la bonificación los 80 euros al mes que estás dada de alta de autónomo y en nuestro caso, la razón por la que lo hicimos es porque nos iba a permitir tener el seguro especial para poder alquilar por nuestra cuenta y ahorrarnos comisiones de otras compañías y también tener cierto criterio en los alquileres y no tener que ir a través de terceros. Pero eso lo hemos hecho porque la furgoneta es una y la mayor fuente de ingresos. Si Ismael y yo tuviésemos un trabajo normal y corriente, con nuestra nómina no nos hubiésemos dado de alta de autónomos, sino que las ganancias las hubiésemos declarado en la creación de la renta punto y final. Igualmente, cuando tú estás alquilando a través de Yescapac, Amplify, bla, 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 las compañías se totalmente desentienden del tema del IVA. Es decir, tú el precio que estás ofreciendo en estas páginas debe incluir el IVA. Es tu responsabilidad pagar lo que tienes que pagar, pagar tus impuestos, Hacienda, una agencia tributaria, etcétera. Ellos solo son una plataforma la cual usas para promocionar y anunciar tu vehículo intermediario. Ellos te cobrarán los gastos de gestión, los cuales pagas su IVA, etcétera, etcétera, pero es tu responsabilidad declararlo, no el suyo. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Todos me estáis preguntando que si nos estamos forrando con la furgoneta, que si ganamos un montón de dinero se puede vivir de esto y la respuesta, en mi opinión, es no. Que nosotros, a día de hoy, con una furgoneta, estamos viviendo de ello. Sí, pero porque Smiley y yo estamos viviendo con una media de unos 600 a 700 euros al mes entre los dos. ¿Cómo podemos vivir así? Pues para los que habéis visto vídeos anteriores, nos hemos comprado un piso a tocateja con el dinero que ahorrábamos de Australia, así que no tenemos alquiler y no tenemos hipoteca. Así que con 600 a 700 euros al mes para nosotros es más que suficiente para poder vivir y sostenernos en España. En mi opinión, con una furgoneta no es posible tenerlo como un trabajo y llegar al salario mínimo. Creo que a lo mejor si tienes dos furgos, tres furgos, alquilándolas las tres a la vez, sí. Lo de vivir de ello es que es una cosa muy personal. ¿Qué significa vivir de algo? Yo si quieres os digo una medida de lo que ganamos, que a mí lo del dinero no me parece nada tabú. Más o menos en los meses de temporada alta que son verano, la semana de Semana Santa y en verdad ya, esos meses podemos ganar hasta los 3.000 euros al mes. Pero de esos 3.000 euros, 21% se lo lleva el IVA, 20% se lo lleva IRPF, 80 euros al mes se lo lleva la Seguridad Social para mi cuota de autónomos más todos los gastos que es mantener una furgoneta. Así que limpios, a lo mejor, pues en meses de verano, unos 1.500, 2.000 como mucho. Y luego los otros meses del año, pues lo mismo, yo creo que más o menos 1.000 euros que luego acaban en 500, 1.500 que luego acaban en 700. Para haceros una idea, el año pasado alquilamos de julio a diciembre y nos sacamos unos 8.500 euros, brutos. Así que tú dime a mí si se puede vivir de esto o no. Sí que nos volaría en un futuro, pierda una segunda furgoneta, pero no tenemos las pelas. Así que yo si fuese vosotros, o sea, calmaditos, que ahora mismo todo el mundo van live, furgoneteros, está muy de moda, la gente está tintándolo todo, muy rosas y flores y filtritos. Y no te pongas a pensar aquí, ay, si me voy a gastar 30.000 pavos, una furgoneta, la voy a alquilar y me voy a forrar y vivir la vida van live. No, eso es mentira. Si os mola el estilo de vida como a nosotros, que al fin y al cabo es nosotros limpiamos la furgoneta un par de horas, damos las llaves y durante esa semana, ¡cachín! 700 euros para mi bolsillo. Me parece que es un trabajo medianamente pasivo, pero enero y febrero no lo hemos comido con patatas, no ha alquilado a nadie. Nos tuvimos que gastar 1.500 euros en arreglar la furgoneta. Así que yo os recomiendo que empecéis porque no perdéis nada. Si tenéis una furgoneta, la ponéis en estas plataformas y si podéis sacaros el dinero del valor de la furgoneta y luego parar, es que es fantástico. Nosotros en menos de un año ya hemos pagado lo que nos hemos gastado en la furgo. Aunque parásemos ahora de alquilarla y pasásemos olímpicamente y nos pirásemos a Suiza, esta furgo es gratis. Así que aunque no estéis pensando en verlo como un business, que no hace falta porque todo business, todo negocio, vas a estar pasándolo mal los primeros años. Pero si tú tienes una furgo la cual solo usas los fines de semana, ¿qué te cuesta ponerla de lunes a viernes a ver si alquila? Te sorprendería. Pero forrarse no. Y es un trabajo como cualquier otro. Que hay que meterle muchas horas, hay mucho estrés, hay mucha responsabilidad, tienes que ser buena cara al público, nos pasamos el día entero limpiando la furgoneta, no disfrutamos de ella, que tenemos la furgo más de un año y este es el segundo viaje que nos hacemos. Así que todo tiene sus pros y sus contras. Y obviamente tienes el miedo de que el día de mañana te rompan la furgo y aunque vale sí, el seguro te paga el valor venal de la furgo y la campeonización de dentro. Pero nadie me paga las horas que le he dedicado a construirla. Así que como todo negocio tiene sus pros y sus contras. Tenéis que decidir por vosotros mismos si es algo que os interesa, pero yo personalmente lo recomiendo 100%. Aunque solo alquiles un poquito, alquiles para una semana o dos, te sale gratis hacer la página, no te cuesta nada y si eres capaz de sacar el dinero que has invertido en la furgoneta, parar de alquilar y tener la furgo gratis, bien por ti. Y por último, también preguntáis mucho del tema del kilometraje, qué hace la gente, qué pasa si les llegan multas. A día de hoy nosotros nos han llegado dos multas, pero lo bueno de las multas es que te descargas la aplicación de la DGT, te llega la notificación automática casi en el mismo día, te pone la hora que ha pasado, dónde ha pasado y por eso es muy importante tener contrato para poder ver perfectamente a qué hora has tenido la multa y a quién le toca pagarla, en la aplicación misma del DGT te da la opción de identificar el conductor si no has sido tú y automáticamente les manda la multa a esa persona y tú te desentiendes y luego para el tema del kilometraje está clarísimo que la gente pues hace kilómetros con el vehículo. La última pareja era una pareja que se fueron de luna de miel dos semanas y se han ido hasta Italia. Os recomiendo que pongáis precios y packs distintos de kilometraje para los alquileres, nosotros en alquiler incluimos 100 kilómetros al día por 6 euros más damos el equivalente de 200 kilómetros al día o si la persona quiere kilometraje ilimitado cobramos 12. Vosotros podéis cobrar lo que os dé la gana pero por eso os digo que os metáis en estas plataformas para usarlo como una base para elegir el precio promedio y el precio del mercado. Y esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Está clarísimo que la gente conduciendo el vehículo va a hacer un montón de kilometraje y va a desvalorizar el vehículo. De ahí que se cobre por el kilómetro y también nosotros sabemos que la furgoneta no la vamos a tener para toda la vida porque cada año que pase va a perder valor. Así que si estáis pensando en alquilar vuestra furgoneta a largo plazo o hacerlo negocio vais a tener que estar en una rotación de furgonetas. Una furgoneta la compráis bajo kilometraje la alquiláis cuando llegue ya ese umbral de 200.000 kilómetros o por ahí venderla y poneros con otra y así en rotación. Por lo menos es lo que tenemos intención de hacer nosotros. Si queréis usarlo como referencia nosotros llevamos alquilando la furgoneta desde julio del 2022 estamos a marzo 2023 y la furgo ha hecho unos 35.000 kilómetros. Bueno, estoy sudando me estoy cansando vamos a parar ya de hablar del tema voy a disfrutar de las últimas horas que me quedan aquí en Javia y espero que este vídeo os haya servido para ver una forma realista y honesta sin tabús de lo que es alquilar tu furgoneta. Mostraros que sí es posible ganar dinero que sí que es relativamente seguro que nosotros hemos tenido buena experiencia pero lo mejor es probar vosotros mismos y ya me contaréis. Mucha suerte a todos y nos vemos en un par de semanitas. ¡Chao!